Llega la Semana Santa y en el fútbol navarro celebramos una de las fechas más importantes y más esperadas de toda la temporada. Esa es la final de la Copa Navarra. 48 equipos de primera autonómica, regional preferente y primera regional la iniciaron en el mes de octubre con la fase de grupos. Y solamente dos han podido llegar hasta aquí para intentar levantar el título. Este año tenemos nuevo campeón seguro. Bienvenidos a Villatuerta, bienvenidos a este Zarramonza Universidad de Navarra con algo más que un título en juego. ¡Empezamos! ¡Vamos! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos! ¡Chavales! Estos son los partidos que nos gustan ¿eh chavales?, vamos a disfrutar y a verlo todo Eva ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a ganar! Ya está en juego la final de la Copa Navarra. A mi izquierda, vestido de rojo, la Universidad de Navarra del Grupo 1 de la Regional Preferente, que no atraviesamos el momento de la temporada. Y a mi derecha, de negro y azul, el Zarra Monza de Arroniz, del Grupo 2 de la Regional Preferente. Y aquí vamos a conocer al nuevo campeón de esta Copa Navarra. Bueno, pues no llevamos ni 10 minutos de partido y tenemos penalti favorable al Club Deportivo Zarra Monza, por esa internada de Imanol Echeverría. Ha sido derribado dentro del área por el defensor de la Universidad de Navarra, tarjeta varilla y penalti. Así que ocasión de gol para el conjunto de Arroniz. ¡Vamos allá! Llega el gol del Zarra Monza, lo marca Juan para el conjunto de Arroniz, uno de los veteranos de este equipo. Se adelanta y ya pone tierra de por medio de este equipo que cuando se pone por delante ya es muy difícil de remontarle como ha ido haciendo durante toda esta Copa Navarra. Luego iremos contando cositas, 1-0 para el equipo de Arroniz. Alcanzamos la primera media hora de juego aquí en Villa Tuerta y nos postró un contexto con la situación donde estamos. En Navarra estamos a unos 40 kilómetros de Pamplona, en la merenda de Estrellas, en este pueblo de Villa Tuerta y aquí juega el Ondalán, que lo está haciendo actualmente en la primera autonómica y tiene opciones de ascender a tercera división. Así que igual no es la última vez que venimos aquí a grabar algo esta temporada. En Villa Tuerta es la sede de San Ginés, este campo de hierba artificial, que se cambió a hierba artificial en el año 2020. Antes era de hierba natural. Esta ha sido la sede elegida por la Federación Navarra de Fútbol como sede neutral entre Arroniz, que está a unos 10 minutos de aquí, también de la merenda de Estrella, un pueblo de algo más de mil habitantes. Y la Universidad de Navarra, pues ya sabéis, de Pamplona, el equipo universitario que se ha desplazado hasta aquí en menos que Telo, porque ya sabemos que el equipo universitario apenas cuenta con afición, con gente detrás, como si vemos aquí en Villa Tuerta, que de Arroniz, pues está prácticamente todo el pueblo, además de más gente de fútbol navarro. Sigue este 1-0 favorable al Zarra Bonza y estamos ya cerquita de conocer el resultado al tiempo de este año. Llegamos al tiempo de descanso aquí en Villa Tuerta, sigue ganando el Zarra Bonza 1-0 con ese gol de penalti que ha sido bastante dudoso. He ido preguntando un poco a la gente y alguno me ha dicho que había sido piscinazo de Imanol Echeverría. Aquí no lo hemos podido ver porque no lo he podido grabar, justo me ha pillado andando por ahí y no me ha dado tiempo a grabarlo. Así que volvemos ya con la segunda parte enseguida. Vamos a aprovechar este momento del partido para contaros cómo han llegado estos equipos hasta esta final. Empezamos por el local, el Zarra Bonza quedó campeón de su grupo, el grupo 7 por delante del San Andrés y del Ondalán B. Luego en los octavos de final eliminó al Artajones, después en cuartos al Ondalán, el equipo que juega aquí. Y luego ya en las emisiones venció a la Peña Azarresa, como hemos dicho. Solo ha encajado dos goles en todo ese trayecto y la verdad que la Uni lo está notando ese aspecto. Por su parte la Universidad de Navarra también quedó campeón de un grupo por delante de la Icastora San Fermín y Gazi Berría ganando los dos partidos. En octavos le ganó al Lugares por 1-0, en cuartos 5-2 al Injerto y en las semifinales. Ya lo vimos aquí en este canal en el anterior vídeo, empató a 3 con esa épica y al final en la tanda de penaltis le ganó 3-2 al Beti Casedano. Así ha llegado esta Universidad de Navarra hasta esta final que ahora mismo la tiene perdida. ¡Suscríbete al canal! Se acaban los 90 minutos reglamentarios con ese último gol de Íñigo Carreño en la última acción del partido. El Zarrabonza lo tenía en la mano, pero se le ha escapado. Nos vamos a la próloga aquí en Villa Tuerta. Ha empatado la uni, lo hemos dicho. Iba a tener una y la ha aprovechado. 1-1 a ver qué pasa en esta próloga aquí en Villa Tuerta. Llegamos al descanso de la próloga aquí en Villa Tuerta. Sigue el 1-1 entre el Zarrabonza y la Universidad de Navarra. Y si no pasa nada, pues en los siguientes 15 minutos se decidirá esta final de la Copa Navarra en la tanda de penaltis. Recordemos que esta Universidad de Navarra viene de eliminar al Beti Castellano, al rey de copas en la tanda de penaltis. Lo vimos en la anterior eliminatoria, en este canal, en semifinales. Así que nada, vamos con esta segunda parte aquí desde Villa Tuerta. Marca el Zarrabonza, el segundo gol va en esta segunda mitad de la próloga. Golazo de Inmanol Echeverría. Quedan unos 10 minutos un poquito menos para llegar al final. Veremos si hay alguna reacción de la uni que vuelve a ser la épica. Pero bueno, aquí la gente de Zarrabonza, de Arroni, celebrando a tope. Nada, 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 nada. ¡Vamos a tirar, ¿verdad el Joder! ¡Vamos a tirar, ¿verdad el Joder! ¡Vamos a tirar, ¡verdad el Joder! Se acaba el partido aquí en Villa Tuerta, campeón de la Copa Navarra, el Zarra Bonza, con este 2-1 frente a la Universidad de Navarra. Enhorabuena a toda la gente de Arroni, también enhorabuena a la Universidad de Navarra por el partido y por el torneo que han hecho. Vamos a ver cómo celebra este equipo, el Zarra Bonza, su Copa Navarra. Por cierto, ahora a por la Supercopa. Ha sido un partido que ha costado un poco, sobre todo en la segunda parte, estábamos casados, hemos hecho mucho, pero han merecido la pena. La verdad es que es un privilegio, con esta gente, con el equipo de pueblo, la verdad es que es un orgullo y estoy encantado. La verdad es que nos los ha puesto muy difícil, han sabido jugar entre líneas, hemos sabido sufrir y esperar nuestro momento. Al final el trabajo ha dado el fruto. Juego ya me pilla de vuelta, ¿no? Yo me alegro, lo vivo de otra manera, ¿sabes? Por esta juventud, por estos chavales, por esta gente que mueven. Yo me alegro todo por ellos y lo vivo de otra manera. Muy feliz por ellos, por todos ellos y ahora disfrutar con ellos. Pues ahora vamos, tenemos en el pueblo una cena que nos han preparado y luego pues a verlas venir. Ha estado muy bonito, la trayectoria ha sido sobresaliente de todo el campeonato, habíamos ganado partidos a tres equipos de autonómica, también la Universidad de Navarra había tenido una trayectoria muy brillante. En la parte del trofeo histórico que te dan, pues llegamos a culminar una trayectoria de una competición que ha sido muy buena, pues está algo que es todavía superior, que es seguir compitiendo por cotas más altas contra equipos de una categoría, ahora es contra una autonómica que roce la tercera y luego esa posibilidad de la previa, ¿no? Que es muy chula, es una experiencia chula. Sí, bueno, ahora es la fase determinante y bueno, esto nos tiene que dar un impulso de moral y un poco de confianza para seguir adelante y buscar el objetivo. El fútbol es de los futbolistas, los entrenadores estamos un poco, pues bueno, en segundo plano. Pues aquí despedimos este vídeo de la final de la Copa Navarra. Enhorabuena al Zarrabonza por ese trofeo de la Copa. Ahora jugará la Supercopa Navarra en verano al inicio de la próxima temporada contra el equipo que no ascienda de primera autonómica a tercera división. Ya sabéis que ese partido, esa eliminatoria, esa ida y vuelta, doble partido, pues da opciones de jugar la fase previa de la Copa del Rey de la temporada que viene. Pero bueno, eso es otra historia, ya lo veremos cuando llegue el momento. Ahora el Zarrabonza tiene por delante la oportunidad también de regresar a la primera autonómica de donde cayó el curso pasado y por su parte pues la Universidad, que yo creo que le ha pillado en mal momento este partido, además de la racha que tenía, cinco partidos seguidos perdiendo antes de esta final. Y además, ya sabéis lo que os conté en el partido de semifinales, pues este equipo depende mucho de la gente fuera y hoy, aunque han hecho un esfuerzo para estar aquí, pues yo creo que han hecho un gran partido. Yo creo que han sido mejores sobre el terrenojo, pero bueno, al final el fútbol es marcar gol y es lo que ha hecho el Zarrabonza. Así que muchas gracias como siempre por ver este tipo de vídeos, dejar vuestro me gusta y suscribiros aquí al canal del Fútbol Navarro para ver el final de la temporada que se viene. Gracias y hasta la próxima.